Así es, Evelyn, nos gastamos dos años y medio, pero alegrémonos porque el acuerdo sigue vigente al haberlo informado el canciller de la República, la licenciada Olvan Valladares, que hemos logrado una ampliación a ese acuerdo para seguir negociando. ¿Qué consideraciones tiene con relación a esto? Vicente, buenos días y hoy mismo también en su teleaudiencia. Mire, el asunto es que nos han engañado tantas veces. Y hemos estado ampliando tantas veces por periodos bien cortos, cuando el presentimiento de la población, la percepción que se tiene, es que este es un instrumento de dilatación. Hay que retrasar tanto como se pueda en la avenida de la Sisi, precisamente porque se está tratando de encubrir a alguien, no solo de este periodo, sino del periodo anterior a la narcodictadura, como le llaman ellos. También hay que perseguirlos de la inepto dictadura, porque ese es otro fenómeno que se ha dado. Entonces, ¿a quién se está protegiendo cada vez que se está aumentando? Porque de una sola vez no lo incrementan un periodo de unos 36 meses, para que el pueblo hondureño no esté con estas expectativas. Siempre que se ha anunciado una prórroga, se dice, esta es la última, esta es la última. Y se sabe que la Sisi es un tema crucial, fue un tema clave en la propaganda de este gobierno. Y sin embargo, han pasado dos años y medio sin que se haya llegado a un acuerdo. Los acuerdos se retrasan cuando no hay concordancia en los objetivos que se persiguen. En otras palabras, hay alguien que está tratando de cubrirle la cola a alguien. ¿De qué partido o de qué partidos le van a poner un bozal a la Sisi para que no investigue periodos anteriores al 2017, a la reelección? ¿O se van a remontar, por decir así, hasta los gobiernos del presidente Maduro? Entonces, ¿qué es lo que está esperando? ¿Cuál es la percepción de la gente? No se quiere traerle a la Sisi sencillamente porque siempre quiere proteger a corruptos. Este nuevo acuerdo nos llevará prácticamente al último año de gobierno, al inicio del último año de gobierno. Ya usted lo decía, hay alguien que está tratando de obstaculizar. ¿Hay reformas pendientes? No se tratan todavía, a pesar de este nuevo acuerdo. Mire, incluso hay reformas constitucionales. Porque esta es una madeja, este es un enhambre, es como un panal de abejas. Están conectados todos los cuadrantitos ahí de un panal, unos con otros. Entonces, no es tan sencillo, no es solo decirle al pueblo andorillo, mire, es que no hemos llegado a un acuerdo. ¿Por qué no han llegado a un acuerdo? ¿Cuáles son los temas de controversia? Eso es lo que queremos saber. ¿Hasta dónde quieren ser transparentes? Para que no estemos con esta angustia, y si se quiere decir que ha llegado a nivel de angustia, porque el pueblo hondureño está demandando, como en primer lugar, ya no tanto es fuera del empleo, que es el que más le preocupa al pueblo hondureño, la corrupción, la investigación de la corrupción existe en segundo o tercer lugar. Pero, ¿por qué se dilatan? Que nos digan con claridad y con honestidad por qué se dilatan. Bueno, estamos a un día, apenas un día después de este gran acuerdo, de este nuevo acuerdo. ¿Qué le diría usted a los que deben oír qué hacer? Digámoselo ahora. Que cuando transmitan estas noticias, lo hagan de manera transparente y completa, completa, no a retazos, no en pedacitos, porque entonces abren las puertas para las especulaciones, y las especulaciones jamás les han favorecido. Todo se piensa que hay algo oculto detrás, que hay una mano peluda, como se dice en vulgar y coloquial idioma, y que esto va para largo. ¿Qué es lo que se pretende? Que muchos de los casos lleguen a su expiración y termine el tiempo para poder procesar. Eso es lo que se pretende, como ha ocurrido ya en el pasado, en que hay ciertas leyes que no se emiten, que se engavetan, precisamente para que expiren los términos y que hasta ahí terminen. Cuando se expiran los términos es la excusa más infantil, más grosera que hay. Y que no esperemos al último día para renovar otro acuerdo, sino que ya, porque la SISI la necesita, la pide realmente la sociedad hondureña. Sea que se apliquen los mecanismos penales o administrativos o los que sean, a cualquiera que haya cometido delitos contra la administración pública, contra el Estado, y que venga la SISI, pero que venga ya. Sabemos cuáles son los instrumentos que deben eliminarse, removerse o por lo menos reformarse desde el Congreso Nacional. Evelyn, vuelvo con usted y con nuestros temas.